Bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a ver los pasos que hay que tomar a la hora de comprar un buen logo en reventa Si tenéis intención de comprar un buen logo a alguien, lo que primero aconsejo es que lo veáis vosotros en persona Pero si la otra persona es de otra ciudad, de otro país diferente y lo estáis comprando a través de la aplicación de BAM, de Wallapop, Vinter, Ebay y todas estas páginas que son de reventa Yo tengo un buen logo aquí que lo compré la semana pasada en estas aplicaciones de reventa Y os voy a dar los pasos que he tomado yo y que tenéis que tomar vosotros a la hora de comprarlo y que no os timen ni tengáis ningún tipo de problema Si tenéis intención de comprar un buen logo, aunque también podéis aplicarlo a otras prendas de Suprem Todos los consejos que os voy a dar se basan en la experiencia que he tenido yo a la hora de comprar en estas páginas web Porque llevo mucho tiempo metido en esto, empecé revendiendo ropa de Suprem, de Off-White, de estas marcas que son tan conocidas y tienen tanto hype Pero yo os digo que si estáis empezando en este mundillo, cada vez es más complicado y hay muchas más estafas que hace un año o año y medio Y más cuando hablamos de ropa que llevan ya un tiempo sacada, como los últimos blogs que salieron en la temporada de otoño-invierno del 2018 Y que si, es verdad que al principio sube mucho el precio pero hay un montón de gente que quiere venderlo y que están nuevos Y sabes que tienen muchas probabilidades de conseguirlo nuevo y original Lo que en el caso de ahora es mucho más difícil porque quedan muy pocos por logo Ya casi todos los que quedan son de la gente que los compró en reventa y ahora los está vendiendo usados En teoría, se supone que algunos los venden usados pero otros te los venden como nuevos y realmente están usados Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso Supongamos que ya hemos contactado con el vendedor, hemos llegado a un trato, nos ha llegado el paquete O hemos quedado en persona con el vendedor y ya lo tenemos delante Lo primero es lógico que te lo traigan con su bolsa original a la hora de comprarlo en la tienda si no se lo ha quedado a él Está hecha de plástico y lo único que tiene es el bold logo en la parte de abajo Es una bolsa muy simple y muy fácil de conseguir así que probablemente sea original Pero esto no quiere decir que el bold logo sea original porque la han podido coger de otro pedido que hayan hecho a ellos O que la han podido comprar en una de estas páginas El siguiente paso es la bolsa de plástico transparente, la que viene a la sudadera Fijaros bien en que nos viene con la pegatina de la talla en blanco y la letra en color negro También hay que tener en cuenta los detalles como los agujeros que vienen perforados en el plástico Que sirven para que transpire la sudadera a la hora de hacer el envío Si el plástico no tiene hasta agujeros es probable que sea falsa la sudadera Pero todavía hay que dar muchos pasos para decir que es falsa realmente En una de las dos caras de la bolsa aparece un cuadro donde te advierten sobre el uso del plástico De que tengas cuidado de que no lo cojan los niños ni los bebés porque va a ser tóxico, etc Justo debajo tiene que parecer 100% reciclable y el logotipo Y ahora tenemos uno de los pasos más importantes que es la pegatina que aparece debajo de esta información Donde tiene que aparecer un código de barra justo encima el nombre de la sudadera Debajo el tipo de color que es, en este caso es color natural A la derecha la talla de la sudadera que en este caso es M Y a la izquierda el nombre de la temporada que es otoño-invierno del 2018 Una vez que la tenemos fuera lo principal es el bollogo Tenéis que iros directamente al bollogo de delante Si nos vamos a las letras PR en algunas falsificaciones están mal acabadas Y no tienen esa terminación perfecta que tienen todas las otras letras En los dos arcos de la letra M en algunas falsificaciones aparecen muy pegados Sin embargo las originales están en proporción a toda la letra Y en la última letra de la palabra, la letra E La falsificación aparece un poco desplazada hacia arriba Por lo tanto si hacemos una línea desde la letra R, E y M Al llegar a la E, la parte de abajo de la letra tienen que permanecer en esa línea recta En proporción a todas las otras letras de la palabra Otra cosa que se ve a simple vista es el fondo de la palabra supreme Que en el caso de la mayoría de las falsificaciones es como un parche Entonces está un poco separado de lo que es la tela de la sudadera Y se ve de muy mala calidad comparado con el verdadero En este caso el verdadero está perfectamente bordado a la tela original de la sudadera Otra cosa a tener en cuenta es que si te están diciendo que la sudadera es nueva Y no la han utilizado para ponérsela para salir a la calle Y luego se han arrepentido y quieren revenderla O se la han puesto para algún evento y la quieren revender luego O cosas así en que hay mucha gente que hace eso Es que esto es muy difícil de saber porque la sudadera si la cuidan bien Es de un material que está muy bien hecho Y no se ensucia ni pierde mucho el color original Pero una forma de saber que la sudadera no la han utilizado Por lo menos que no la han utilizado mucho Es en el material que tiene la sudadera por dentro Al que se le pegan mucho las bolas de las camisetas Entonces podéis fijaros aquí sobre todo en la parte del cuello Que no está muy desgastada ni tiene esas bolas de las camisetas Que se le suelen pegar mucho El siguiente paso para saber si la sudadera es verdadera Es en la etiqueta de arriba Nos tienen que venir dos etiquetas Una más grande donde aparece la palabra Supreme Y abajo en la esquina derecha debajo de la E La letra R Por detrás tiene que aparecer Made in Canada Hecho en Canadá Y justo encima la talla de la sudadera En este caso pues Medium de talla M En la etiqueta que está a la derecha que es más pequeña Tiene que aparecer en la parte de delante Made in Canada Y justo detrás una referencia Las letras R y N y unos números a la derecha Y justo debajo las letras C y A y unos números a la izquierda No sé si tienen que aparecer las mismas letras Y los mismos números en todas las sudaderas Pero lo que sí sé que tiene que aparecer La parte de detrás de la etiqueta es pequeña Si no es el caso es un indicio de que la sudadera puede ser falsa Ahora pasamos al interior de la sudadera Donde nos tiene que aparecer la etiqueta Y aquí sé que es verdad que hay que tener mucho ojo Porque es una de las cosas principales A la hora de analizar la sudadera Y que sea falsa o verdadera La etiqueta es muy pequeña, aparece la palabra de Supreme Justo debajo New York City Un cuadro con el fondo en blanco que pone que es 100% de algodón Aquí fijaros muy bien en la letra O Porque en las falsificaciones está más escrito Y aparece una sola T y dos O Y ya debajo pues la indicación a la hora de lavarlo Que en la falsificación aparece exactamente igual Hay algunas las que en vez de poner Made in Canada Pone Made in China Entonces ya sabéis de dónde viene Ahora tenéis que fijaros en esto Porque es una de las cosas donde fallan las mejores falsificaciones Y es a la hora del bordado que tiene la etiqueta Con el resto de la tela de la sudadera Que en el caso de la verdadera aparece bordada perfectamente Y en el mismo tipo de hilo que el resto de la sudadera Algo que las falsificaciones fallan Porque están o mal bordadas o bordadas en hilo negro Sobre todo tampoco os fijáis de que os dan una factura De que os pase una captura de la confirmación del email De si os trae la etiqueta de verificación de stock Y ninguna de esas cosas que a primera vista tú las ves y dices Mira la verdadera vale Porque todo esto pueden falsificarlo La factura la puedes meterte y falsificarla tú con el photoshop Con cualquier programa de edición básico La captura del correo de confirmación la puedes falsificar perfectamente también Y la etiqueta de autenticidad de stock No digo nada porque vosotros mismos estáis viendo los anuncios Que hace la gente en Wallapop, en Vintage, en Ebay Donde venden esta etiqueta original por 15 o 20 euros La gente la compra, se la pone a ropa falsa Y la vende por ahí estafando a gente como si fuera original Así que vosotros si tenéis la sudadera delante O tenéis fotos de la sudadera Fijaros bien en todos los pasos que tiene este vídeo Porque con que uno falle la sudadera es falsa Y en el caso del vollogo está hablando de una sudadera Que te está costando 600-800 euros en reventa Para que ahora llegue a un estafador Te compre una de sabes Dios dónde Por 40-50 euros Y te la está vendiendo por 800 euros falsa Otro paso a tener en cuenta es que el vollogo por dentro Tiene que estar casi perfecto No vale que tenga sobrantes de hilos De que tenga un parche No vale nada de eso Si tiene eso es falso Tienen que estar las letras casi perfectamente Como las de delante El hilo sobrante es muy recogido y pegado Que prácticamente no se nota Y si es así la sudadera que estáis comprando Es verdadera Esto es todo sobre este vollogo de la temporada pasada Del otoño-invierno de 2018 Si os gusta este tipo de análisis a fondo Para saber si la prenda es verdadera o falsa A la hora de comprarla Suscribiros al canal Porque dentro de muy poco Vais a tener el vídeo del análisis a fondo De la Nike Proof White Que me compré El modelo de Hermann 90 Proof White En el color de S Este color es muy imitado Y hay falsificaciones que superan los 150 euros En este caso os enseñaré Al igual que he hecho con el vollogo Cada paso y cada detalle Que tenéis que tomar A la hora de analizar las zapatillas Porque si compréis esta zapatilla O un vollogo En esta página de reventa Tenéis que tener muchísimo cuidado También tengo pensado Subir un vídeo Donde os daré todos los pasos Al igual que he hecho con el vollogo Que voy a hacer con las zapatillas Para comprar cualquier producto De esta categoría Ya sea ropa de surprende De lo que sea Y que no tengáis ningún problema Si queréis haceros con una de las prendas A la vez que os explico estos pasos Lo haré de forma práctica Intentando comprar un buen logo Una Nike Proof White Una suave de Debe De lo que vosotros me digáis En los comentarios Para que veáis Que siguiendo los pasos adecuados Es posible conseguir Una de estas prendas Sin que nos timen Y sin tener que comprarla En una página de reventa Como Stop Donde hay importancia La autenticidad de la prenda Que suman hasta unos 200 y 300 euros Y no me enrollo más Gracias por ver el vídeo Dale like Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!